¿Sientes que tu corazón se está llenando de cosas negativas? ¿Estás experimentando sentimientos de odio, de venganza, de ira? ¿Ya en tu corazón el día de hoy? ¿Estás experimentando el odio? No creas, lo contrario al amor no es el odio Lo contrario al amor es el temor, es el miedo Por eso la palabra de Dios, por eso Dios nos habla 365 veces en la Biblia y nos dice no temas Porque el temor es lo contrario al amor El odio en cambio es un sentimiento Una emoción ¿Qué será? Pero sabes, es normal experimentar esas emociones, esos sentimientos negativos Porque las relaciones humanas consisten en eso En convivir, en compartir En estar bien algunas veces En otras veces no estar tan bien Y sobre todo En tener conflictos Lo que no necesariamente es malo o negativo Mira Algo que es importante para crecer todos los días Es el perdón Y es normal que cuando tú y yo Convivamos Cuando compartamos, qué sé yo Con las personas que más amamos Hijos Hijas Hermanos Qué sé yo Papá Mamá Pareja Esposo Qué sé yo Es normal que nos hagamos daño ¿Por qué? Porque cada persona es un mundo Con sus preferencias Con sus gustos Con sus deseos Con sus sueños Con sus percepciones de la realidad Es curioso Pero la misma situación que yo vivo Puede ser percibida Diferente Por otra persona Que ha vivido exactamente lo mismo que yo Pero cuya Construcción Cuya educación Ha sido diferente Cada persona es un mundo Y la convivencia Son mundos que chocan Y también dice la palabra de Dios Que el oro se prueba En el crisol Y el hombre En el horno de la humillación Mira Es común Es común que vaya a haber conflictos Es común que te sientas Qué sé yo Enojado Enojada Y que llegues a experimentar odio Cuando veas Que una persona muy cercana a ti Deliberadamente ha hecho cosas Para hacerte daño Y para ofenderte Desde un compañero de trabajo Que tal vez ha intentado Quedarse con el crédito De un trabajo Que tú has realizado Tal vez puedas estar experimentando odio Con un hermano Una hermana Que te traicionó Que quedaron en algo Y de alguna manera No te cumplió O quiso Qué sé yo Aprovecharse de ti O hasta puedes estar experimentando odio Por tu esposo Por tu esposa Por tu novio Por tu novia Porque deliberadamente Hizo cosas Para hacerte daño Pero sabes El Papa Francisco Dice algo Que me toca mucho El corazón Él dice No existen Familias perfectas Sino familias Que crecen En el ejercicio Diario Del perdón Y yo lo llevo También Digo No hay personas Perfectas Sino personas Que crecen En el ejercicio Diario Del perdón Así es Es normal Sentir odio Y es bueno Imitar las palabras De Jesús Cuando en la cruz Clavado Le dijo al Padre Padre Perdónalos Porque no saben Lo que hacen Y podríamos pensar Pero él Si supo Lo que hacía Pero ella Si supo Lo que hacía Y deliberadamente Me hizo daño Mira que nosotros Somos frutos De todas las heridas De nuestro pasado Somos el fruto De las relaciones Con nuestros padres Y por más bueno Que sea un papá Por más bueno Que sea una mamá También hay conflictos Con ellos También hay heridas Y de alguna forma Amigo Amiga Eso condiciona Nuestro comportamiento Así que en definitiva Sí No saben Lo que hacen Y muchas veces Nosotros no sabemos Lo que hacemos Yo te quiero invitar Para que si sientes Perdón Si sientes Perdón Si sientes Odio Si sientes Resentimiento Si tienes Aún deseos De venganza Yo te quiero invitar Para que abras Tu corazón En este día Y le digas Al Señor Señor Aquí está mi corazón No te avergüences Por mostrarle A Dios tu corazón Ni por decirle Señor Mira es que siento Odio Es que siento Rencor Es que siento Resentimiento ¿No? Dile Señor Aquí está mi corazón Lo abro de par en par Tú sabes lo que hay allí Es más Tú me conoces Tú me hiciste Tú sabes Lo que siento En este momento Señor Tú Me diste esa capacidad De experimentar Incluso esos sentimientos Y esas emociones Alguna razón De ser Tendrán Para yo Sentirlas En este momento Así que antes Que nada Señor Yo te abro Mi corazón Te abro Mi corazón Y no me quiero Culpabilizar Ni juzgar Señor Por sentir Estas emociones Por sentir Odio Por sentir Rencor Simplemente Quiero presentarte Mi corazón Y esos sentimientos Que seas Tú Jesús El que toque Mi corazón Y el que sane Mi vida Yo quiero Yo quiero perdonarlo Señor Quiero que Que mi corazón Sane De ese odio De ese deseo De revancha Dile Señor Jesús Mi corazón Está dispuesto Arrancar Arrancar De mi corazón Arrancar De él Ese sentimiento Negativo Y que seas Tú Señor Jesús El que una vez Arrancando Ese odio Ese rencor Ese resentimiento Esas ansias De venganza De revancha Que vendes Mis heridas Porque tu palabra Dice Que tú Estás Al lado De los que Están Con el corazón Abatido Si hoy Mi corazón Está abatido Si hoy Mi corazón Está herido Después de esa lucha De esa guerra De mundos De esa lucha De ese choque De tantas Perspectivas De vida Quiero Señor Hoy Entregar Las armas Las armas Para herir Las armas Para ofender Las armas Para hacer daño Y quiero Señor Crecer En el ejercicio Diario Del perdón Señor Jesús Yo me abro Tu perdón Yo me abro Tu perdón Enseñame A perdonar A soltar Ese odio Vengo Ante ti Con mi corazón Contrito Humillado Humillado Estoy Pues una y otra vez Yo te he fallado Amado Cristo Vengo ante ti Con mi corazón Con mi corazón Contrito Humillado Humillado Estoy Pues una y otra vez Yo te he fallado Amado Cristo Misericordioso 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 Rey Sana mi corazón Ven 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 hazme de nuevo Hazme de nuevo Dios Guardián de Israel Ven a transformarme Amado de mi alma Amado de mi alma Ven hazme de nuevo Hazme de nuevo Así es Señor Hoy quiero entregar las armas Hoy quiero Señor Entregar Las ofensas Hoy quiero entregar Señor Mi presta acción Para herir al otro Hoy quiero Señor Jesús Que me sanes del odio Hoy quiero Señor Jesús Que seas tú El que haga Su obra poderosa En mi vida Dile Hoy comprendo Señor Jesús Que el odio No tiene nada positivo Que apartarme a mí Que el odio Lo único que puede traer A mi vida Es enfermedad Son disputas Infelicidad Amargura Y yo No quiero más Vivir en amargura En infelicidad Tu palabra dice Señor Jesús Que tú viniste a dar vida Y viniste a traer vida En abundancia Hoy Hoy dile Hoy Señor Jesús Yo recibo esa vida En abundancia Que tú trajiste Para mí Hoy recibo esa vida En abundancia Que tú vienes a traer Hoy recibo esa vida En abundancia Señor Jesús Porque tú quieres Que yo viva Porque tú quieres Señor Jesús Que yo te glorifique Con mi vida Amado Dios Dios poderoso Rey Misericordioso Dios Sáname Del odio Sáname Del resentimiento Ya entregando Mis armas Señor Jesús Dejo que tú abras Que tú abras Mi vida Tengo que tú Hables En mi corazón Y que hagas Lo que tengas Que hacer Y cuando vuelvan A aparecer Esos sentimientos De odio De resentimiento De rencor Voy a repetir Como tú en la cruz Perdónalo Señor Perdónalo Padre Porque ellos No saben Lo que hacen Así como a veces No sé lo que hago Cuando ofendo A alguien Quiero perdonarlos A ellos Espíritu Santo Trae sanidad A mi corazón A mi vida Y a ti Madre María Tú que guardaste Todas las cosas Que van sucediendo Desde la infancia De Cristo En tu corazón Guíame a los pies De la cruz De Cristo Ayúdame a aprender De ti Y de Jesús Madre María Cúbreme con tu Precioso manto Maternal Dile Cúbreme con tu Precioso manto Ese corazón Tan puro Que no experimentó El odio Madre María Ni aun cuando tu Ni aun cuando tu hijo Estaba siendo Crucificado Asesinado Experimentaste el odio Todo pasa Para el bien De los que De los que aman De los que aman A Cristo Por eso te decimos Madre María Pidiendo tu intercesión Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor está contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito Es el fruto De tu vientre Jesús fuerte Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora Y en la hora De nuestra muerte Amén 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 Mucho ánimo